Él es Ángel Duarte, amigo mío y un excelente jugador de béisbol en proceso de convertirse en profesional. Y por los próximos cinco días voy a vivir con él, su día a día como un deportista de alto rendimiento y acompañarlo en su preparación para un torneo de suma importancia. Y de esta manera comenzamos con el día número uno. Perdónenme la hora señor, llegué un poco tarde. No sé qué tanto vaya a resistir, no estoy acostumbrado yo para el tipo de ejercicio que hace él a su nivel. Espero no vomitar el día de hoy, pero vamos a ver qué tanto aguanto. El día número uno es día fuerte, empezamos fuerte porque el fin de semana no hubo juego. Yo también me voy a poner el OVNI béisbolístico. Primero vamos a calentar y luego vamos a correr 10 minutos. Lo más importante es que yo le aguante el ritmo a él, no tengo tanta flexibilidad como tú. Ah, y listo, terminamos el calentamiento y ahora vamos a correr, vamos a pegar la corrida de 10 minutos. César, vente ya, vamos a correr. Ya no puede, ya no puede. Ya no aguanta el ritmo el César, faltan ocho minutos de todas maneras. Otras cinco vueltas. Llevo la primera vuelta y ya no aguanto más, ya no aguanto más. No te pares ya corriendo. No te pares me dice, como si fuera tan fácil. Tan fácil. ¡Adiós! Algunos centímetros más tarde. Me va a pura risa el ángel ahorita, a ver. Ya no puedo más. Vale, terminamos. Este fue terminado, está 10-10. Ayuda. Levantate porque lo que sigue va a estar más duro, es circuito, vente. Levántate, vente. Necesito de toda su ayuda, es un buen deportista. Otro ejercicio, un sprint lateral. Hacemos un ejercicio más y luego el sprint largo. Este ejercicio va a estar un poco explosivo. Todavía no termina el calentamiento. No, ¿ya haces el estiramiento ahorita? Oh, rayos. Espera pues, mira esto. Ay no, sirve mi apoyo. Tú y yo nos vamos a... Emocional la pena. Aquí mi coach. Un círculo de confianza. ¿Qué? Un círculo de confianza. ¿Qué tú te confiesas a hacer? Mira, vas, vas, vas. Digo, señor. Se interrumpen el entrenamiento. Después de la semana ya estás acostumbrada, por lo menos el calentamiento. Ok, ok. Vamos bien. Pues ahí va. Bien. No, a la vez le pregunté al manager y cómo ves al prospecto. Fatal, man. Jodido. Qué apoyo moral. Mira la doña, Guillermo. Para todas las interesadas. ¿Qué dan esto? Esto es lo que no tienen que perder. Sonrisa. Vamos. Ahora lo que sigue es el entrenamiento ya en concreto. Primero lo va a hacer el coach y después nosotros vamos a tratar de imitarlo o de repetirlo. Brinca en sentadilla. Brinca en sentadilla. Cinco veces. Todo eso. Cinco veces. Más arriba de esto no puedo. Está bien, está bien. Parece poco, pero está muy complicado. Vámonos, vámonos. Ay, que son tres veces, ¿no? Es el día número uno. Tengo que aguantar cinco días. Este es el día número dos del reto. El día de ayer número uno, la verdad, no le aguanté. Teníamos que entrenar dos veces. Yo solamente pude ayer en la mañana, como pudieron ver. No aguanté. Me dolió mucho la cabeza. Me dio mucha calentura. Esperemos que el día de hoy sea diferente. Voy un poco tarde. El entrenador Ángel me dijo que el día de hoy me quería a las nueve. Ya son las nueve con diez. Ya vamos. Amanecí con las piernas bien molidas, Ángel. Ayer, ¿qué hiciste después de que nos fuimos? Después de entrenar en la mañana, fui entrenar otra vez a la tarde, bateo nada más. Bateo una a dos horas. Y después de batir a dos horas, fui a jugar. A las nueve de la noche. Aparte jugó, aparte de que entrenó en la mañana, volvió a entrenar a la tarde y aparte jugó. Y ahorita, desde bien temprano anda despierto. Eso sí es motivación. Vamos a empezar. Con los pies, porque los pies son los más molidos que tienes, ¿verdad? Sí. El día de hoy, como amanecimos muy molidos, desde el día de ayer, que pienso yo que es el más difícil de todos. Solamente vamos a estirar en vez de calentar. Y va a ser un día un poco más leve. Esperemos nosotros. Le voy a hacer como un iguano. Te levanto. La boca, así. Clase de yoga. Levántalo hasta que te empieces a doler la espalda baja. Ya me duele. Ahí está, ahí quédate. ¿Cuál es la importancia de calentar todos los días? De calentar todos los días. Puedes lesionarte. Ándale, es más fácil. Ándale. Y mucho peor, ándale. ¿De aquí qué sigue? Cuando está listo, tú me dices. Vamos a correr. No vamos a correr mucho, vamos a correr. Dos y dos y vueltas nada más. O sea, despacito. El ritmo de los dos. Perfecto. Ayer le dije tres veces, no te sigues. Y vean dónde está. Perdón, perdón. No me quiero ganar otro castigo. Abuso de su confianza. Y ese mismo día, me dio unas cuantas clases de cómo manejar perfectamente. El guante, cómo atrapar unas cuantas pelotas y cómo lanzar correctamente. Lo que yo no sabía es que el día de mañana vamos a entrenar junto con Ángel y todo su equipo. Así que estoy muy ansioso por ver qué es lo que va a pasar. Este es el día número tres. Son las ocho y media de la mañana. No vamos directo a entrenar. Vamos primero a desayunar a la casa de mi amigo Ángel, nuestro entrenador. Y este es el desayuno de todo un campeón. ¿Sí o no? Opa, la semilleta. No doy. Hoy tocó concentración con el equipo porque ya se acerca la Olimpiada desde el día de mañana. El César hoy le toca batear porque no me batean todas las semanas. ¿Me vas a dar clases de cómo batear? Le vamos a dar clases de cómo batear. También está el entrenador que también te puede ayudar. En lo que llegaba mi turno para batear, nos pusieron a cachar un rato para calentar los brazos. ¿Dónde vas a batear? Lo primero es colocarte los dos pies en el medio del módulo. Que el hum te quede en el medio. Esta es la línea de la caja de bateo. Tienes que acomodar que el hum te quede en el medio aquí, dentro de la caja. Yo te la voy a pichar, tus manos van juntas. Va a hacer el suelo hacia adelante, girando la caja. Ya que es mi primera vez bateando, como ven, no tuve un comienzo muy favorable. Tírale fuerte, tírale fuerte. Y le vas a conectar la bola, tus brazos van a seguir hasta acá, hasta atrás. Aquí ya puedes doblar tus manos para atrás. ¿Está bien? ¿Qué letra más? Pero a como me daban más indicaciones, iba mejorando aunque sea un poco. Tuvimos un mal comienzo, pero terminamos bien. Para ser la primera vez bateando, ¿qué tal salió? Muy bien, la verdad. Muy bien, poco a poco la práctica te va a hacer aquí. Estuvo bastante divertido, pero muy cansado. Es donde se nota la disciplina que tienen estos muchachos en su preparación. Juego simulado. Mira, vamos a explicar cómo es el juego simulado. Cada bateador, son tres bateadores ahí en la caja. Ajá. Entonces, si le hacen algún bateador, nos recorremos a la posición que quede más adelante nosotros. Yo, estaba en siete y me voy a tercero ahorita. No, 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 no. Está bueno esto del juego simulado. Y además de entrenar, pude participar en un juego de práctica con el equipo. Y aunque me sentía en gran desventaja, no me fue nada mal. ¿Cómo te sientes? Muy emocionado porque por primera vez en mi vida jugué un juego de softball, aunque sea, ¿cómo se le llama? A gateado. Un juego gateado y pude anotar una carrera. No sé cómo le hice, pero anoté. Todavía no terminamos. Pega este de hoja también. También. Muy bueno para batear. ¿Cómo te sentiste corriendo en la base? Ahí te falló porque aquí en el softball no se abre. Se quedan pegados en la base. Sí, el problema es que las reglas son un poco diferentes. Además de que yo tengo una lesión en esta pierna. Entonces, no puedo correr del todo, pero aún así, pude entrar en adrenalina y lo logré. ¿Te cansas? Estoy a punto de tirar la toalla, apenas es el tercer día. Mira, ¿qué será mañana? Empieza el día número 4 y van por el primero de tres juegos finales. Todos vienen muy motivados, llegando a calentar y ansiosos para empezar a jugar. Ahí empieza la Olimpiada. ¿Contra quién? Contra Mazatlán. ¿Y le tienes miedo? Nada. Ahí usted te va a ir a ti. Ándale. Y ahora sí, comienza el juego, comienzan a jugar, vienen con todo. Desde que empezó el juego, ganaron muchísima ventaja. Anotando carrera, tras carrera, tras carrera. Es ahí donde se daba a notar realmente la superioridad que tenían como equipo Culiacán. Pues a lo que todo apuntaba, o lo que parecía que iba a ser un juego muy parejo, la realidad es que el equipo de Culiacán se fue muy arriba en el marcador, ganando una victoria rotunda de 18 carreras contra 3. Y después de celebrar una victoria bastante buena para el equipo, que fue un muy buen juego, la verdad, muy buena victoria. Sigue recuperar todas las energías perdidas en el juego con el equipo. Así que de aquí vamos a comer. Ya son las 5 de la tarde y se preparan para el segundo juego del día, que viene siendo como la semifinal, lo que se vuelve todo un reto, ya que si pierden este juego se acaba todo. Y a decir verdad, este juego sí va bastante complicado. ¡Qué bien se miró eso, eh! ¡Eres mi ídolo, güey! Es muy importante, si pueden ganar el día de hoy, lo averiguaremos al día de mañana para ver si jugaron la final. Y como era de imaginarse, después del gran espectáculo del show de ayer, pues sí ganaron y el día de hoy se va a jugar. ¡Una, dos, tres! ¡Culecal, culecal, culecal! ¡Eres! Empieza el juego y se siente la rivalidad. Es la final y ambos equipos juegan muy duro para ganar. ¡Bueno, poncho! ¡Bueno, poncho! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! Aunque al principio el equipo iba ganando, el ánimo cambió mucho cuando el marcador dio la vuelta y el equipo contrario se fue arriba. Y cuando todo parecía perdido, el equipo necesitaba algo así como un milagro para volver a irse arriba, o más bien un home run. ¡Una, nada! Y así como lo dijo mi amigo Ángel Únicamente se necesitaban Tres outs para terminar el juego Y llega el out número uno Pero si el equipo contrario Daba un buen hit Podría perderse toda la esperanza de ganar Y llega el out número dos En ese momento Zell sintió el verdadero terror Y así es Afortunadamente con un giro Muy sorprendente en el juego Lograron ganarlo Ya solamente quedaba saludar al equipo contrario Como en todos los juegos En señal de respeto Que perro juego la neta Muchas felicidades Ángel Que vamos campeones Vamos a marcar a la campana Tenía que ser Yo les tenía más fe que la pomada en la campana Por eso no va a comprar pistas Sámenes Que caballo Primero vamos a comprar las pizzas Y yo la voy a poner la prevención Correcto Y así como yo se los prometí Si llegaban a ganar la final del juego Les dije que les iba a comprar pizzas Para todo el equipo Y ellos más que contentos Y yo también la verdad Muy feliz Ya solo quedaba La entrega de premios Que les pusieran las medallas a ellos No me queda más que agradecerle A mi amigo Ángel A su entrenador Y a todo su equipo Por darme esta gran oportunidad Fue una semana Muy intensa Pero bastante divertida De mi parte Esto fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado Nos vemos en unos días más Con un video nuevo ¡Suscríbete al canal!